Bien, entonces el tema de hoy es, vamos a hacer un ensayo sobre los primeros dos grandes temas del curso que son la introducción al pensamiento crítico, que fueron las primeras cinco sesiones en las que vimos cinco clasificas para empezar a tratar de entender qué es el pensamiento crítico y la segunda parte fue, ¿cómo se llama? Estándares intelectuales. De esa manera llegamos a la primera mitad del curso. Y en la primera parte de la sesión de hoy, hicimos una comparación entre los textos estéticos y las características de un texto estético y las características de un texto científico. Vimos entonces que el texto estético, de acuerdo al documento que consultamos sobre semiótica, le describe que el texto estético manipula la expresión, provoca ajuste y reajuste del contenido, provoca cambio del código para llevar acá una función semiótica. Vimos que la semiótica es el estudio de los símbolos, de los signos. Entonces lleva a una función de la función de los signos, a la función de los signos para representar cosas. Lleva a la visión general del mundo, el texto estético, y es un acto comunicativo que busca dar una respuesta original. El texto estético es ambiguo y autoreflexivo, y viola las reglas del código, dando lugar a la imaginación. Eso fue como lo sintetizamos. En cambio, el texto científico, vimos que es, reproduce la expresión en lugar de manipularla. Se ajusta al contenido. No ajusta al contenido, sino que el texto científico se ajusta al contenido. El código se basa en evidencia. No provoca el cambio del código, sino que el código se ajusta a la evidencia verificada. Y le agregamos independientemente. Curioso que ambos, el texto estético y el texto científico, llevan a una visión general del mundo. También curioso que el texto estético es un acto comunicativo que busca una respuesta original, pero por consenso. En estética no se detiene el consenso. Puede ser la idea de una sola persona. La expresión de una persona. De hecho, era la definición que daba mi tío, el arquitecto, del arte. El arte es la expresión de un sentimiento humano. En cambio, la ciencia es la expresión del consenso de una comunidad. La expresión de los astrónomos, de los astrofísicos, la expresión de los biólogos evolucionistas, la expresión de los genetistas, la expresión de los físicos, etc. No es ambiguo, el texto científico no es ambiguo, sí autoreflexivo, es autocrítico. Por lo tanto, el texto científico genera el código, no viola las respuestas, las reglas del código, sino que genera las reglas del código, cuestionándolo, y para cuestionarlo, el texto científico hace un pronóstico o predicción. A partir de la verificación de ese pronóstico o predicción, se confirma entonces la validez del código. Si el pronóstico o la predicción no se cumple, entonces la respuesta al cuestionamiento del código lo manifiesta como falso. Ese texto científico será falso, una hipótesis errada. Y no importa el nombre del científico y lo famoso que sea, lo aplaudido que haya sido en sus investigaciones previas, estará equivocado. En esa nueva afirmación, en ese nuevo código. Si el científico dijo, el enlace químico depende de la valencia de los elementos químicos. Y con base en ese estudio y modelo del enlace químico, plantea que la estructura de las proteínas puede ser helicoidal. Y luego se verifica, por consenso independiente, que efectivamente la estructura de las proteínas es helicoidal. Entonces, llegamos a una verdad científica, a una representación fiel del contenido con la realidad. Estoy hablando de Lidus Pauling, el descubridor de la estructura de la helicia alfa de las proteínas. Si después ese mismo científico que hizo ese pronóstico y se confirmó independientemente, dice, los ácidos nucleicos están formados, el ADN, no parte de ácido nucleico, el ácido desoxiribonucleico tiene una estructura helicoidal. Ah, bueno, a lo mejor es cierto lo que dice. Y se dice, además de ser helicoidal, la estructura del ácido desoxiribonucleico está formada por una hélice, efectivamente, quedó formada por tres hebras, es una triple hélice. Tiene que verificarse que efectivamente, de manera independiente, ese pronóstico sea real. Se verifica y se llega a un consenso de la comunidad experta. Bueno, nadie más pudo encontrar esa triple hélice. Por el contrario, encontraron otros investigadores que la estructura del ácido desoxiribonucleico, si era una hélice, como decía Pauling, pero no estaba formada por tres hebras, sino por dos. Entonces, aunque el químico era muy famoso y había planteado las leyes del enlace químico y las leyes de la estructura de las proteínas, erró en su modelo, en su código, para la estructura del ácido desoxiribonucleico. No importa qué tan famoso era el químico, qué tan importantes sus teorías previas. Su nueva teoría fue falsa. Se le mostró por concepto. Entonces, ahora formamos equipos. Uno está formado por Valeria, Juan, Alberto y Janet. Levanten la mano. ¿Contán? Acá está. Andrea, Juan y Arely. Ahí tienen un infiltrado. No hay problema. Estefani, Blanca Mariana y Luis Francisco. También tienen una infiltrada. No te van a jemiscar, creo. Luis Ángel, Hugo y Dafne. Ok. Aquí están. Ana Karen y Flor. Allá atrás. Yesenia, Giovanna y Aaron. Allá atrás. Ok. Y finalmente quedamos con Itzel, Irandi y Lisette. Allá. Ok. Bien. Vamos a hacer dos cosas en lo que nos resta de la sesión de hoy. Uno. Los que ya realizaron la encuesta. Estaban haciendo algunos comentarios al respecto. Hubo una pregunta. La pregunta fue. ¿Desde dónde iniciaron? Bueno, los que ya hicieron la encuesta, ¿desde dónde iniciaron? Nos referimos entonces a cuál encuesta. A la encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología. ¿De qué año? 2011. 2011. Mejor conocida como la EPST. Lo voy a escribir todo el rollo. Ok. Por lo tanto, recordamos. La tarea era entonces descargar el texto de la encuesta, las preguntas, y realizar las preguntas, llevar a cabo el cuestionamiento a diversas personas, no de todo el cuestionario de la encuesta, sino solamente de una parte. ¿Cuál fue la que acordamos? ¿Cuál fue la que mencionamos? Ciencia. Solamente las preguntas sobre ciencia, tecnología. tecnología. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? ¿Hay otro punto? De hecho, para conversarlo con fe. Hay otro que va paralelo a la fe. Luego dicen la gente, es que no me ha hecho efecto la medicina. Y no han escuchado que comúnmente la gente dice, es que no le tienes fe. Como si fuera una pseudociencia. Entonces, la fe estrictamente se refiere a ideas religiosas o a religiones. Mientras que otras formas de pensar distintas a la ciencia y la tecnología y distintas a la fe, son las de pseudociencia. Aunque esa expresión popular de es que no le tienes fe a la medicina, haría una especie de híbrido entre pseudociencia y religión. Pensamiento religioso y pensamiento pseudocientífico. ¿Bien? Eso nos abarca las preguntas de interés de la encuesta. O sea, no nos interesa todo el cuestionario. Solamente estos cuatro temas de cuestionario. ¿Bien? Ajá. Ah, pensé que estaba levantando abajo. De los que ya pudieron realizar, si no toda la encuesta, sí parte de ella, ¿qué nos pueden decir? ¿Bien? Sin miedo, nadie muerde aquí. Teo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes ya pudieron hacer parte, si no toda parte del oficio de la encuesta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco comentarios. Para comenzar a poner aquí, no vamos a acabar ahorita. Es para dar pie a lo que sigue. ¿Bien? O sea, la parte de ciencias tiene como explicación qué es esto. Ah, ok. Entonces, en ciencia, los cuestionados... cuestionados... cuestionan. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Es interesante. Ajá. ¿En la tecnología también? A veces. Los cuestionados cuestionan... a veces. Eh, ¿lo de fe? ¿No? No sé. Digamos que responden de manera muy natural. En esta parte me dijeron que era T. Y yo les pregunté, ¿por qué creen en Dios? Y me empezó a decir, bueno, no señor, me empezó a decir de cosas, me dijo que era T. La pregunta... La pregunta que hiciste tú, venía en el costado. ¿Sí? ¿Sí? Y me empezó a decir que era T. Ah. Por estarla cuestionando. Y muchas otras cosas. Eh, vamos a decir que aquí... Los cuestionados... Juzgan, ¿no? Juzgan al encuestador. ¿Son inflexibles? ¿Panel? ¿Son inflexibles? ¿Cómo? Flexibles ante lo que se... ¿Han sido pregúntale? No, no, no razonan lo que... No. ¿Cuestionan y juzgan al encuestador? ¿Cuestionan y juzgan al encuestador? Eh, sobre cedudocencia. ¿Notaron algo? Hubo la misma respuesta, cuestionado, los preguntaban más sobre eso. Eh, a veces los juzgaron por preguntar sobre eso. Pero ya ni siquiera te contesto. A mí, bueno, a mí uno me dijo que por qué es cedudocencia, o sea, ¿por qué? Ah, muy buena observación. Muy buena pregunta el cuestionado. ¿Cuál es el cuestionador? Cuestionan el término. Mismo de cedudocencia. Ok. Eh, ¿podrían levantar la encuesta con cuántas, este, con cuántos individuos? ¿A cuántos les preguntaron? Recuerden que decimos que entre 10 y 20. ¿Sí pudiste por entre 10 y 20? No, yo no me acuerdo porque la de señora la corta fue la que me encontró. Los encuestadores se atendieron. Tienen que terminarla. ¿Sí? Ajá. No, yo llevo como 8. Llevas 8. Ajá. ¿También 8? ¿No? No, aquí en el centro, pero muchos se los envían por Facebook. ¿Sí? Bueno, a ver. Tú lo hiciste cara a cara. ¿También? ¿También? ¿Qué este tipo de encuestas se hacen cara a cara? Se hacen cara a cara. No, no, no. No tomes el camino cómodo y fácil de lo hago de interés. Así como ya iba a ser. Porque además luego la gente no responde. No. No responde. ¿Sí? Si luego hasta te corren, a grande te pelan. ¿Sí? Puedes saber. Puedes saber que encuentres... Algo que es muy importante en los métodos de... Finalmente, de aquí... Esta es una encuesta. Y la encuesta se hace para obtener datos. Los datos se obtienen a partir de... O por medio de... Por medio... O por métodos... Este... De muestreo. Antes que el estadístico. Es en métodos de muestreo. ¿Profesor, las encuestas son anónimas, verdad? ¿O se las tenía que poner como el nombre? Pueden ser los dos tipos. Depende del objetivo de la encuesta. Si tu encuesta tiene que ver con... Tal vez, aspectos de mercado. Y para aspectos de mercado, del tipo de servicio, producto, bien... De actividad mercantil que vas a realizar. Implica la necesidad del uso de... Vamos, la investigación sobre nombres de personas. Por ejemplo. Voy a vender medallitas. Medallitas con nombres de personas. Tazas rotuladas con el nombre de personas. Bueno, ¿qué hago? Cien tazas de cada nombre. Que me encuentre yo en el... Vamos a decir, en el santoral cristiano. ¿Sí? ¿Cuántas tazas de María puedo vender? ¿Cuántas tazas de Ubercinto puedo vender? Entonces, para hacer un negocio eficiente, necesito usar un método de encuesta, un método de cuestionamiento, para poder planificar bien la actividad mercantil. ¿Y en este caso, entonces, sí? Es indistinto. No te interesa. Además, si jamás vas a volver a ver el encuesta ocio, es como si ustedes van a una laguna costera y van a hacer un estudio poblacional del tipo de peces óseos. Avientas la red, jalas, y te puedes saber, uno chiquito, uno chiquito, uno mediano, otro mediano, un grande, otro grande, otro grande, uno chiquito. ¿No le estás preguntando a cada pez cómo se llama? Creo que el ejemplo fue bastante elocuente, ilustrativo. ¿Cómo diríamos? No fue ambiguo. Entonces, en este caso no tiene mucho sentido preguntar a la persona que la tiene. Tampoco estamos, sería interesante, por ejemplo, irnos a otros datos que no les dije que la encuesta, que sí están en la encuesta, por ejemplo, puede ser la edad. Bueno, el sexo no se prega. O bueno, quién sabe, pero no, le voy a preguntar cuál es el... ¿De qué la gira? Y los no grupos sexuales. La escolaridad. Sí, la verdad es que sería importante, ¿no? La escolaridad, porque muchas veces en cuestiones religiosas no tienen que ver tanto las... o influye tanto el nivel educativo que tienen, tanto en casa como en exterior. Bueno, qué bueno que lo planteas, y qué bueno que lo plantean, Néstor. Porque estos datos... Esas preguntas sí vienen en la encuesta. Sí, porque es una encuesta que hace el INEGI, y por lo tanto tiene muchísimos datos, muchísimos datos para poder generar mucha información, porque el objetivo de esta encuesta, que está mandada por ley, es contribuir a establecer la política nacional en materia de ciencia y tecnología. Punto. Punto. Así de grande es el punto. Sin embargo, nosotros... No nos van a pagar por la chamba. Tienen otras obligaciones académicas a cumplir en el trimestre. Y es un ejercicio académico. Entonces, sí sería muy interesante, académicamente, quizá realizar la encuesta completa. Pero no tenemos tiempo y no es objetivo del curso. ¿No podemos conectar esto, como el nivel educativo y esto? ¿A quién les va a dar libertad? Como responsable del curso y como profesor. Esto es lo básico que deben encuestar. Los datos que deben conseguir. Ustedes deciden si capturan más información, más datos. Si captan más datos. También, ¿por qué les indiqué que se le emitían a esto? Para que fuera también un ejercicio un poco más rápido y más ágil porque tenemos nada más este pedazo de trimestre. Y no vamos a hacerlo a lo largo de las 4 o 5 semanas que nos quedan prácticas realmente de trimestre. ¿Bien? Tenemos otros temas que vamos a dar, muy importantes, dentro del programa del curso. Pero esto es útil e importante hacerlo. No nos da tiempo de hacerlo como debiéramos para seguir las reglas apropiadas que bien sigue el INEG. Pero si pueden ustedes recabar un poco más de datos para poder generar más información, va a ser útil para el curso y para ustedes sobre todo. Hay un objetivo para mi secundario, pero puede ser primario para ustedes y muy importante, que es que esto les pueda dar un contexto de dónde están como estudiantes de ciencias y como estudiantes de lo que experimentan en la sociedad en la que viven y en la que probablemente vayan a trabajar. A lo mejor terminan por cuestiones académicas y profesionales de destino, aunque el destino no persiste, es la niña de Satino, diría la reina madre de las familitas, en Vox. No hay otra película de las otras familitas. A lo mejor terminan trabajando en Nueva Zelanda y ahí es una sociedad diferente. Están interactuando con maoríes, no con mayas. Océanos diferentes. Los mayas habitaron principalmente el Atlántico, muy poco contacto con el Pacífico, sí hubo en Chato, por supuesto, en Centroamérica, y los maoríes no tuvieron ningún contacto con el Océano Atlántico. Entonces, los contextos a veces son increíbles. Pues para hablarles un contexto como profesionales en la sociedad en la que se encuentran. Espero que aparezco contigo ya también. Entonces, los que todavía no la realicen, espero que vean, que ya comiencen y le vayan a contar más sentido de por qué el loco, el profesor, le puso a hacer esto. ¿Qué sentido tenía? He procurado que este curso, a diferencia de los anteriores que me ha tocado en partida desde el Centroamérica, sea más práctico que catedrático en los cursos anteriores. Aunque he procurado que sean poca cátedra, o la menos cátedra posible, a veces no se puede evitar. Y eso depende también de los grupos. A veces, a veces incluso a pesar de los grupos, uno lleva a cabo acciones con fines educativos, a veces con éxito, a veces no tanto. Y otras veces, gracias a los grupos, estas acciones pueden dar fruto, finalmente no para el profesor, no para el docente, sino para los estudiantes, que forman parte de los estudiantes. Generalmente contribuye a su formación profesional, formación profesional, no sólo información de qué es el pensamiento crítico, qué es la lógica, la dialéctica, la retórica, qué son las falacias, de diferentes tipos. que eso sería información. La idea es que este curso sea todavía más formativo que los pedidos. Entonces, espero que sean afortunados y no infortunados de haber estado en este curso, en este trimestre particular. Primera parte, terminar la encuesta, bueno, iniciar y terminar la encuesta, y de aquí desprender algunas conclusiones iniciales, por fin son conclusiones y no se dan finales, porque permiten plantear lo que sigue. Les digo, la idea no es que se vayan por esto, si les interesa seguir por esta línea de investigación, es una línea de investigación científica, adelante, qué padre que lo hagan. Si no, si lo hagan solamente como un marco de referencia sobre el cual yo construí mi profesión científica, en genómica, en farmacéutica, no sé, en todas las áreas que abono a la representación, es que bueno, será muy útil. Entonces, de aquí, todas estas son unas conclusiones iniciales por equipo. el ejercicio de hacer la encuesta es individual. ¿Por qué? De esta manera, si cada quien no tiene de hoy, son cuatro personas en un equipo, si cada quien realiza quince encuestas, al final, ¿cuántas tienen? ¿Cuántas son cuatro? ¿60? ¿60? Entonces, tenemos un N más grande. Cualquier conclusión es más significativa. Aún siendo un equipo de dos, como allá atrás, por ejemplo, si hacen 20 encuestas, tienen cuarentena que ya es una N bastante importante. Yo creo que mientras más grande sea N, más significativas serán las conclusiones. De otra manera, serán menos significativas. Y estarían más dentro de un texto estético al tratar, al tal vez ser relativamente amigas las conclusiones. Conclusiones sobre la percepción pública de la ciencia. Pero ya no que se las cuente, la que les cuenta el INEGI y el CONACYT. Lo que ustedes obtienen a través de ustedes es realizar una reproducción de la investigación que hizo el INEGI. Un pequeño ensayo laboratorio verificamos si lo que hacen, los resultados de la INEGI son separistas de los que yo obtuve en mi experimento, en mi laboratorio. Esa es una de las características fundamentales que distingue ya no al texto científico del texto estético, sino a la actividad científica de la actividad estética. A la generación de ideas científicas sobre la generación de ideas estéticas. Las ideas estéticas pueden ser individuales y así pueden ser socialmente válidas. Mientras que las ideas científicas para que sean socialmente válidas deberán ser consensuales. Y para poder llegar al consenso debemos verificar que el pronóstico que establece las conclusiones del autor son reproducibles. más adelante veremos como vamos viendo los otros temas qué tan importante es esto y cuál es el estado de la ciencia en esta materia el día de hoy y cómo se ve a futuro porque es el que a ustedes les va a tocar vivir como profesionales de la ciencia. yo estudié biología con área de contasión de biología de 1979 y 1983 y en esos cuatro años estudié mi licenciatura y al año siguiente inicié la maestría en 1984 por las agres del destino que es un desafío les digo por decisiones personales y circunstancias de contexto alrededor en lugar de tardar dos años en la dos sí dos años en la maestría me tardé cuatro y luego en lugar de tardar tres años en el doctorado me tardé seis es doble es algo que no deseo para ustedes ojalá puedan hacer si deciden después de la licenciatura hacer el posgrado ojalá y tengan la oportunidad de hacerlo en el menor tiempo posible con la mejor calidad al alcance no se trata de ah si voy a hacer un doctorado chafa en dos años no un excelente doctorado en dos años se puede inmediatamente después de la licenciatura de una vez se lo digo no en México pero si pueden conseguir una beca irse a otro país donde puedan hacer un excelente doctorado en dos años de otra manera se termina la carrera a los 23 años digamos 22 23 años espero los más jóvenes que estén aquí es una especie de peligro de extinción no es no 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 es esta parte no es el estadístico es esta parte de la curva tenemos tenemos datos de cómo está la eficiencia terminada de las carreras de las licenciaturas en la UAN y no estaba muy bien porque eso afecta a la universidad y muchos a ustedes les afecta a ustedes en conjunto como colegas como organizados de la misma licenciatura y como individuos profesionales la media ya me acordé de los términos la media de la forma así como x barra media es este intervalo está en alrededor de 6 años cuando debía ser de 4 años los otros parámetros estadísticos en una curva mausciana son la moda que es el de mayor frecuencia el valor máximo y la mediana que es el valor medio del intervalo es la mediana la media está en 6 años debe ser de 4 la moda debería ser 4 la mediana debería ser 4 es la que está establecida en el plan de estudios no es por diferentes circunstancias son muy personales y muy respetables de su punto de vista pero eso afecta su desempeño profesional pues procuren acabar lo más pronto posible de aquí en adelante palo dado ni Dios lo quita dice el plan mexicano no podemos arreglar el pasado pero si podemos mejorar el futuro si pueden mejorar su futuro entonces traten de terminar a cargar a la brevedad posible y con mayor razón si ya están atrasados es más necesario que tengan la posibilidad de hacer un posgrado de excelente calidad en el menor tiempo posible terminando la licenciatura busquen donde pueden hacer el doctorado en 2-3 años es posible es posible ahora en México hay algunos pequeños lugarcitos unos pocos lugares donde se puede hacer una de ellas es la facultad de cirugía de drama tiene el programa de doctorado sin maestría hay varios hay busquen entonces yo no voy a alargar más esta parte particular investigue por su cuenta si realmente les interesa háganlo pero la idea es que dice que es un contexto un cimiento donde para hacer un mapa sobre cómo me muevo y hacia dónde me muevo hacia dónde me puedo mover con mejor facilidad o hacia dónde me quiero mover porque es un reto me gustan los retos me gustan las cosas difíciles como decía el viejo si las cosas que se hacen fácilmente si las cosas que valen la pena se decían fácilmente cualquiera va a salir entonces a lo mejor les gusta hacer las cosas difíciles y luego cuando se terminan como ciertas personas si se paran la vida de los retos así pues todos sí satisfechos no haberlo logrado no, no, no yo estoy satisfecho con mi trayectoria hace unos años me dijo nada que aún no es tan dispuesta que no vas a hacer nada a lo contrario no se ha hecho tanto y tan diferente hay muchos que han hecho mucho en una línea cualquier camino es valiente en la ciencia segunda segunda y última parte de este parte del curso bien y es allá donde vamos también en ejercicio en equipos hay otros vínculos colocados en el la sesión del día de hoy bien están relacionados precisamente con esto con la percepción pública de la ciencia y con el discurso científico por eso es que en la primera parte revisamos las características del lenguaje estético para comparar al científico con el estético más que con esto nosotros vamos a ver después un poco entró ya el lenguaje pseudocientífico cómo está entonces como ya abordamos pseudociencia y para eso están los vínculos hay aspecto de la pseudociencia en la sociedad que es importante revisar precisamente en términos de lo que podríamos llamar el texto pseudocientífico y eso es lo que lo relaciona con la finalmente con la percepción pública de la ciencia y la tecnología ¿cómo está esto contra la percepción de versus la percepción pública de la pseudociencia para eso necesitamos los datos de la encuesta pero para darle contexto a los datos de la encuesta un contexto más amplio que solamente la percepción de la gente cercana cercana porque la señora estaba diciendo que por eso le planteé la encuesta quizá un poco lo que pasó con su compañera no sé si ahorita salió a buscar a la señora para tener la encuesta o se paga la clase que tenía necesitamos darle un contexto global porque finalmente la ciencia sea interpretada al modo de la al modo de la ciencia o al modo de la pseudociencia más hoy en día más hoy en día está en un contexto global muchas veces es lo que ya es muy frecuente que en México en diferentes lugares del país uno se encuentre ya formando parte de la cultura de la sociedad algunas ideas que los mismos tenían mexicanas tocamos algunos tipos de medicina en la sesión anterior y si la homeopatía está tan asentada en el país que tenemos escuelas nacionales de homeopatía tenemos hospitales nacionales de homeopatía etcétera y hay una historia larga de la homeopatía en México una historia de décadas muchas décadas sin embargo si uno revisa la de otros temas médicos pseudo médicos o médicos alternativos encuentra la otra que les les puse en aquella sesión en la pizarrón y que hablamos de aquella por tomar la información de la de la OMS que es la medicina ayurvédica antes de que yo se la mostrara ¿ya habían escuchado hablar de ello? a ver levanten la mano los que sí vamos a una rápida encuesta la medicina ayurvédica o ayurveda levanten la mano los que sí habían escuchado de ello yo por supuesto tenemos la primera apuesta ¿cuántos estamos aquí presentes ahorita? son 3 6 9 12 15 18 20 yo no me cuento yo lo puse de 20 solamente uno lo había escuchado ¿sí? ya todo lo he escuchado hay una cosa que se llama medicina ayurvédica ¿sí? ¿qué porcentaje de conocimiento de ese de esa palabra o de ese concepto había en este grupo? ¿cuál sería el resultado de esta encuesta? ¿cuánto es uno de 20? el 5% solamente el 5% de los estudiantes de biología experimental de este grupo tendríamos que hacer la encuesta quizá por sus compañeros de biología experimental saben que existe o sabían que existe la misma de un medio ¿bien? bueno la medicina ayurvédica está perfectamente asentada en el estado de Morelos hay centros de educación en medicina ayurvédica en Cuernavaca en Guaistepec etcétera como que te suena que ya habías escuchado bueno un 5% si sabía otro 5% cree haber escuchado somos buenísimas para hacer encuentros ¿verdad? ¿verdad? ok entonces ¿por qué? ¿por qué en el este de la Ciudad de México en una zona llamada Huamistapalapa solamente el 10% de una muestra o de la población supongamos que son significativos son representativos de la población de Iztapalapa o al menos de la Huam solamente el 10% de las personas habían escuchado o habían creído escuchar haber escuchado sobre la medicina ayurvédica mientras que si uno va a Morelos ese porcentaje es mucho más alto ¿por qué? hay una gran cantidad de inmigración hay una importante inmigración extranjera al estado de Morelos sobre todo europeos europeos o californianos no hay otras zonas en el país están similar por ejemplo otros lugares que presentan este patrón de inmigración desde hace años son algunas regiones de Guanajuato cerca de esa ahí donde el cura hidalgo digo ah son dolores dolores hidalgo Guanajuato como solo eran eran mujeres muy tranquilos pueblitos chiquitos era muy común que jubilados de Europa o de Estados Unidos o de Canadá se vinieran a vivir sus últimos años ahí porque además sus pensiones vendían mucho más que en el país hoy en algunas zonas del Caribe aunque eso es más reciente porque Garjón se fundó en el 72 algo así no existía esa ciudad era un islote ahí al que llegó llevaron arena hicieron playas no existían las playas son playas antropogénicas donde también muchos californianos han hecho eso muchos californianos también jubilados se van a Baja California entonces hay comunidades de jubilados por ejemplo cerca de los cabos o en las costas de Sonora entonces en algunos lugares del país hay estos patrones de población y se traen su cultura y al convivir con los nativos suena muy a la época es lo mismo significa válido pero no llega como Cortés ah 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 algunos se consiguen Spalinche sí 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 hay casos este se llega a 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 local de la sociedad entonces incorporan ideas externe ajenas extranjeras a las comunidades locales originales y de hecho revisen un una publicación que compartí en facebook publicada en la entre el día de ayer y antier por parte de la unidad de la ciudad también también lo compartió la oficina de vinculación académica de esta palabra corriente entonces es una publicación de la guam azca ozalco y de cobia de la guami sobre algo de medicina curioso no está sushiniko no está la sushiniko no he visto que la sushiniko lo había compartido bien y pues esto como un ejemplo de este fenómeno entonces primero tenemos la encuesta número dos cómo está la opinión pública global para eso no salen de pública pues hay autoridades por eso hay un artículo donde se refieren al presidente de los Estados Unidos aunque no es el tema central realmente el señor me tiene sin cuidado me importa este cacahuate aunque si impacta pero no puede un parcerse de la vida quejándose o lamentándose de la gente casi donde ya está el mundo finalmente están nada más un tiempo cuatro o ocho años o seis años en el caso de México en ese lugar luego se van y nosotros aquí seguimos en el planeta lo que sucede en el planeta no depende mucho o en todo vamos a decir de esas personas depende más de quienes estamos en el resto del planeta de cómo usemos ese pensamiento científico de cómo intentamos esos textos científicos y cómo sean presididos por la sociedad el siguiente tema que vamos a ver y por eso es todo este por eso es todo este ejercicio del día de hoy es el de la comunicación de la ciencia y este es el marco de referencia sobre el cual vamos a abordar ese nuevo tema para poder usted finalmente ya lo lees hace rato que se hace la investigación ni se la quedan ni se mueren con ella pues no va a trascender de hecho no va a formar parte del corpus de la ciencia y aunque ustedes se han emocionado con sus investigaciones de lo que descubrieron y por eso fue mi afirmación de hace un momento de que en ese caso se trata como una masturbación mental y si ustedes aman lo que hacen deben compartirlo que era como lo afirmaba Seiya cuando uno ama lo quiere contar al mundo si aman la ciencia deben contarla al mundo ¿cómo hacerlo? debemos conocer al mundo y luego conocer algunas formas de cómo se hace y eso que haremos la próxima vez por hoy terminamos entonces quedan de tarea estos puntos